Muy buenas compañeros, bueno, está la cosa ahora muy tranquila, yo lo sé, la mayoría de criadores ya han acabado Bueno, yo también he acabado, quitando que tengo ahí Tengo aquí esta parejita, que he visto como me ha pisado el macho, no le tenía puesto el nido Y he visto como el macho me ha pisado a la hembra, porque los tenía todavía con los pichones Estaba esperando a desteta a los pichones, y al ver que me la ha pisado, no he querido perder la oportunidad Es una hembra del 19, sería ya su cuarta postura Vamos, no ha sacado muchos pollos, la verdad, crió cuatro, después le pasé los pollos a la mitad de jirguero Murieron los pollos, y bueno, me sacó ahora ese amarillo, la verdad, me extraña mucho, ese amarillo es suyo Este es de la parejita, es hermano de estos, vamos, de estos que están ahí, que están ya con el macho de este tándase Y bueno, como no me di tiempo a apartarle a la hembra y vi que el macho me la ha pisado Pues mira, le saco la postura, si va bien, pues para adelante, y si no, pues acabo ya Total, tampoco, esa canaria ya de sobre año, no quería criar yo el año que viene con ella Ya la jubilaré, como quien dice, si viene alguien o lo que sea y se lleva un lote bastante grande de pájaros Pues irá también el lote, la canaria esa Bueno, llevo ya dos años criando con ella, que no es mala madre ni nada, pero bueno Y os cuento cómo va todo un poquito, porque estoy aquí haciendo bastante limpieza Ahí sigue, sigue el mosaico, le he vuelto a echar crema en la espalda, ahí lo veis El mosaico que tenía los quistes, que visteis en el vídeo anterior Y bueno, ahí también ya he cedido el último blanquito que había para ceder, por así decirlo, de la primera tanda Aún me quedan estos dos cuando se destete Y eso, ¿vale? Aunque ese no sé si esperaré a que mude también, porque Al ser hijo de este machito, me gusta bastante Y bueno, eso es lo que hay, tengo ahí también algunos pájaros Algunos machos de sobre año yo también he metido Que, como los tenía ahí los dos, digo, bueno, los he hecho aquí y no creo que se le peguen a las crías ni nada Ese blanquito, que está ahí Ese del 19 que está detrás y ese que está sin anillas, que es del 20 también, ¿vale? Ahí ven Ya está todo, pues, tranquilo, por así decirlo Ahora también es una época que me gusta mucho Porque, por así decirlo, cada día puedes estar observando No es algo de tener que estar mirando pichones, anillando Y esas cosas, es más de observación Donde está mirando, a mí me gustó mucho Y yo os recomiendo que lo hagáis Ir viendo cómo van mudando los pájaros Qué pájaro va mejor, qué pájaro va peor Qué pareja os está dando mejores pájaros Para el año que viene, pues, utilizarla o no Ya os digo Veis ahí los mosaicos, cómo siguen mudando Los bonitos que están Casi todos los que están aquí abajo son machos Y las que están ahí arriba Casi todas son hembras Fijaros que espardita más blanca tiene Este es un machito, pero fijaros que espardita más blanca tiene Y bueno, así es como va todo Aquí tengo unos cuantos más Como veis Ahí parece que está picoteado Ahora lo voy a ver Que la han picoteado ahí en las espaldas Y bueno, eso es lo que tengo ya De opales Estos blancos me los quedaré Y ya de aquí cederé algunos después para Para septiembre o octubre Y nada compañeros Era un vídeo cortito Simplemente para enseñaros cómo va todo Como veis Están todos a pienso Ahí siguen Sigue teniendo su fan multipower Os tengo que enseñar una pasta Que he hecho yo Que la verdad que me ha quedado bastante bien Porque yo el faz Siempre me gusta mezclarlo Con pasta seca, ¿vale? La voy a buscar Mira Os la voy a enseñar Fijaros Yo os pasaré la receta Por así decirlo La base es pan rallado Tiene cáscara de huevo molido Un par de magdalenas Coco rallado Levadura de cerveza Ya os digo Cuando se me acabe esto que tengo aquí Le voy La voy a hacer de nuevo Y ya os digo Me ha sorprendido bastante Lo bien que liga con el faz Y bueno Ahí veis Ahora también estoy empezando a utilizar También la chía Con el faz Y es que Vamos Ahí le queda un poquito Pero ya veis Se lo comen Una barbaridad de bien Y nada compañeros Solo Solo era esto Como ya os he dicho Ahí veis También Los de pigmento Como están Al final La hembrita Que era lo que yo quería La hembrita Me ha salido en mosaico Y los otros dos Me han salido Opal rojo nevado Fijaros La única La única Que es mosaico Bueno El macho Que está allí En el fondo Y fijaros La hembrita Que está aquí A ver si se quiere parar Ahí La veis allí De fondo Veis el machito Que está aquí Y la hembrita Que está ahí Ese Es un hermano De ella Pero no ha salido Mosaico Ha salido Una especie De rojo nevado A mosaicado Y este Pues igual Vale Estos dos también Van para ceder Este año Vamos Que ya te digo Que son pájaros Que Que yo no No iba a criar Porque yo no quería Echar este año Factor rojo Pero bueno Como me salió Una hembrita Opal rojo mosaico Y tengo el macho De sobre año Opal rojo mosaico Pues bueno Esta pareja Me la quedaré Y nada Pues nada Compañeros Aquí os dejo Con esto Un saludito Compañeros Y nos vemos En el próximo vídeo Que sepáis Que no me olvido De vosotros Suscribiros Y darle a like Compañeros